Se caen con caro Nosotras ama Poder darte un cariño tan grande Que no mereciste Y a tus pies he venido rendido Pidiéndote amor Si mil veces estando caído Logré levantarme Pa' caer nuevamente de cuenta El mismo dolor Ya de plano no tengo más fuerzas A seguir luchando Y he bebido y sufrido bastante No puedo seguir Si mi orgullo ha caído tan bajo Por acariciarte Ya no quiero seguir descendiendo Prefiero morir Dime a cuánta distancia Tan solo Yo puedo alcanzarte Y por cuánto dinero manchado Perdí yo tu amor He jurado derecho Y de veras Jamal me arrepiento Y el castigo que tú has merecido Se lo dejo a Dios Ya de plano no tengo más fuerzas A seguir luchando Y he bebido y sufrido bastante No puedo seguir Si mi orgullo ha caído tan bajo Por acariciarte Ya no quiero seguir Ya no quiero seguir descendiendo Prefiero morir Dime a cuánta distancia Tan solo Yo puedo alcanzarte Y por cuánto dinero manchado Perdí yo tu amor He jurado derecho Y de veras Jamal me arrepiento Y el castigo que te has merecido Se lo dejo a Dios